En San Lázaro, con 48 votos a favor, 9 abstenciones y 3 en contra, diputados aprueban en comisiones dictamen de la nueva reforma educativa. Por fin pudieron sesionar. Vanes Alemán, voy contigo adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Te saludo con gusto. Pues tras el cuarto intento por sesionar, finalmente las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales lograron dictaminar esta reforma educativa. Con la votación que acabas de mencionar, pero lo curioso es que los votos en contra y las abstenciones, no, Yuri, no fueron de la oposición, fueron justamente de los diputados del PT y de Morena. Los votos en contra puntualmente fueron de los legisladores que representan a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al interior de las comisiones. Esto, bueno, luego de diversas semanas de negociaciones. Uno de los cambios más relevantes, Yuri, es que se agrega un artículo transitorio para remitir los derechos laborales y obligaciones de los maestros al apartado B del artículo 123, justo como lo adelantara la semana pasada a Sael Santiago Chepi, ex líder de la sección 22. Sin embargo, pues esto provocó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien se encuentra a las afueras del Palacio Legislativo, se enojara. Pero antes de esto, el diputado Mario Delgado dijo que continuarían los trabajos de diálogo con la Coordinadora, así lo dijo. Creo que para el Magisterio es un gran acuerdo, es un acuerdo histórico. Vamos a mantener el diálogo con ellos, ya se cumplió el primer paso, que acordamos que es que hubiera dictamen. Ya se puede ahora sí, pues tener observaciones muy puntuales sobre un texto que ya ha sido aprobado para lograr los consensos en torno a este dictamen. Y si hay modificaciones, tendríamos que acordarlas para que pudieran pasar en el pleno. Y bien, Yuri, pues luego que le informaran a la Coordinadora que este dictamen había sido avalado en comisiones, comenzaron a tomar todas las entradas del Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que trabajadores, medios de comunicación, visitantes y todos quienes nos encontrábamos al interior del recinto legislativo pudiéramos salir. Solo se habilitó una de las puertas y bueno, fueron gritos y consignas en contra de Asael Santiago Chepi, el exlíder de la sección 22, quien no votó en contra de este dictamen, sino en abstención. Por lo que han dicho, es un traidor a la Coordinadora. Es la información que tenemos desde el Palacio Legislativo, Yuri. Y con esto podemos avisorar que el día de mañana no se podrá sesionar en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, pero ya habemos reforma educativa. Mi querida Vanessa, te agradezco mucho los detalles y vamos a estar muy pendientes. Estamos pendientes. Buenas tardes.